Ya nos encontramos el día lunes, estamos trabajando en una comunidad que nos puede controlar, ahora estamos en otra comunidad que es Carmen, Florida, que es la que abastece de agua a la comunidad de Rurrenavaque y a San Buenaventura, parte de La Paz. Desde hace siete días, once bomberos voluntarios Ángeles en el Fuego están en el municipio de Rurrenavaque, departamento del Beni, ayudando a sofocar el incendio de magnitud que consumió miles de hectáreas de bosques tropicales. Al trabajo de los once bomberos voluntarios tarijeños, se suman ocho bomberos que también son voluntarios de la Ciudad de La Paz. Juan Carlos Jerez, a través de un contacto telefónico, señaló que se perdió la vida de miles de animales. Es grato estar aquí ayudando y a la vez cansado, llevan varios días, no sé, lo que podemos. El tema de donaciones, por ejemplo, el tema de recursos para moverse para llegar hasta aquí, hasta el Beni, ha sido mediante el Comité Cívico Femenino y también otras empresas privadas que han colaborado con el tema de pasaje. La experiencia que tienen en incendios forestales de magnitud les permite a los bomberos voluntarios Ángeles en el Fuego estar al frente de los trabajos de sofocación de los incendios de magnitud. Contó que se procedió a evacuar a varias familias del municipio de San Buenaventura del Departamento de La Paz, ya que los incendios se encuentran a pocos kilómetros de las viviendas. Y ahora nosotros acá la parte del Beni, que tal ya estamos, ¿no? La gente lo que nos dice es que nos apoyemos, que nos asesoremos, ¿no? La parte técnica, cómo hay que atacar este tipo de incendios. Ya estos incendios son de clase 7, son de su última generación, son un poco más complejos, ¿no? De trabajar.